Hasta ahorita, y evidentemente los números que tengo más seguros son los de Semana Santa, como comentaba, en Día Santos tenemos expectativa de un YEM. ¿A partir del jueves? A partir del jueves. Ahorita tenemos arriba del 92%. ¿Y de cuántos turistas hablamos? En Mazatlán estamos hablando de turistas con pernocta de alrededor de 60 mil, pero visitantes poco más de medio millón.